Bien, Pedro Cordoné y Miguel Monjiano para la Villa Deportiva Impacto Deportivo. Felicitaciones chicos, gran campeonato hicieron en sexta. Contamos un poquito, Miguel, las sensaciones de un nuevo título acá en la tercera fecha del circuito Serrano. Bueno, aproveché la invitación que me hizo el Pro para jugar y junto con Pedro decidimos participar. Fue la primera vez que jugamos juntos y bueno, muy contentos porque ganamos. Pedro, ¿las claves para que esta pareja de qué hablar y sea la campeón? Fue un animal el maestro y bueno, experiencia y yo un poquito de fuerza. ¿Fueron de menor a mayor en el transcurso del campeonato? Sí, fuimos de menor a mayor y a medida que fueron pasando los partidos nos fuimos entendiendo mejor. Miguel, ¿cómo lo viste a nivel de sexta en esta fecha? Bueno, la verdad que comenzando el año lo vi no flojo, pero sí esperaba más de un nivel. Bien. Ahora, ¿la expectativa de seguir jugando juntos y quizás subir alguna categoría? Sí, sí, sí. Yo quiero jugar en quinta este año, por eso hice una preparación la pretemporada, buscando un poco más de rendimiento físico con el profe César y Fabián y bueno, quiero jugar en quinta este año. Pedro, ¿qué tan importante es la experiencia que aporta Miguel dentro del campo de juego? Vos es un tipo que la tiene muy clara. No, no sé, la tiene re clara y como que no te hace poner nervioso y es mucho, mucho de la mente. Yo me voy enseguida y ese hombre, mucha experiencia y te hace estar siempre en el partido. Te hace no salirte, porque este juego es mucho, mucho de la mente y tener un compañero así sirve mucho porque es una clave muy importante tener mucha cabeza. Dedicatorio el título, ¿Pedro para quién? No, para mi familia que siempre me hace el aguante y bueno, para Miguel que me aguantó y un amigo que me conoce, mi familia. Miguel, en tu caso, ¿para quiénes los saludos? Especialmente para Pedro porque pudimos jugar juntos, complementarnos. Este es un juego que se gana de dos, no es individual, o sea, de que el mérito es de los dos. Y bueno, para mi hija se lo dedico exclusivamente. Chicos, muchísimas gracias. Gracias.